Hola gente, estamos aquí desde el centro y el día de hoy he tenido como varios personajes sentados aquí a mi lado y yo estoy bien contento porque son temas que son diversos, van desde investigaciones, van desde series, desde películas y pues el día de hoy particularmente estoy muy contento porque es uno de los temas que más me gusta en la educación que es la filosofía. Yo creo que todo ser humano tiene que hacerse preguntas importantes como ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existe la materia? ¿Quién hizo el universo? Y esas son preguntas que desde hace un montón de siglos, desde que el ser humano se pudo, pudo construir lenguaje pues pudo pensar y pudo preguntarse, ¿no? Y estas preguntas son propias de la filosofía y para eso pues tengo a un súper invitado que nos va a estar hablando hoy de filosofía. Él es Alexis y vamos a estar platicando con él. Conten cuantos hoy. Muy bien, excelente, aquí con mucho gusto de poder compartir un poquito aquí con ustedes y pues más que nada aquí en el Centro de Investigación Educativa es una gran oportunidad, ¿no? La divulgación científica y más que nada pues esta rama filosófica. Sí, estamos hablando fuera de cámara sobre Mepi que es una de las series que más me gusta. Obviamente me gusta la trama, me gusta lo disruptivo que es este profe, me gusta un montón cómo cada capítulo va pensando un problema que le pasa a los chavos y lo relaciona con algo filosófico. Descuéntanos de qué va esta onda para que la gente la vea. Sí, claro, o sea, recomiendo la serie porque más allá de la cuestión pedagógica o de la práctica educativa me voy más al contenido filosófico, la cuestión de cómo abordar cada autor y sobre todo es apegarse a la realidad que vive en el contexto educativo y más que nada en el contexto social de sus estudiantes. Sí. Porque cuando va abordando la filosofía desde diferentes enfoques, desde diferentes realidades pues va abriendo realmente como que ese interés, porque realmente al inicio de la serie pues se veía que los chicos veían a la filosofía como una parte aburrida y hasta pronto a cierto punto y estábólica sin contenido. Entonces llega este profesor Merlin y da un giro total a la cuestión de cómo enseñar filosofía y realmente yo creo que da el sentido, porque hacer filosofía no es leer a autores sino realmente a incentivar a que defiendas tu pensamiento y tu postura y es a lo que yo después relacioné. Yo, mi línea filosófica es Kant, este filósofo de ilustración, de la racionalidad y sobre todo la parte de cómo aborda la libertad del pensamiento, o sea, la parte humanista. Entonces, precisamente cuando yo desarrollaba temas de investigación para mi tecina de filosofía como Bayo Kahn, la crítica de la razón práctica, bueno, pura práctica porque fue moral pero yo trataba de demostrar que según la voluntad del hombre va regida desde su principio de libertad y me costaba entenderla. Entonces, encuentro esta serie y en escasos dos capítulos entiendo a Kant cuando en tres años estaba estudiando. Leí, leí. Leí, leí en esta serie dos capítulos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Fíjate que yo creo que el valor de la serie es este tanto pedagógico de unir algo como muy complicado porque siempre parece que la filosofía es muy complicada. Sí lo es. No, no. Voy a decir alguna tontería con esto de que es simple. No, porque no lo es. Pero es muy placentera y sí es bien interesante acercarse a pensar, ¿no? Porque al final de cuentas filosofía es más allá que el amor al pensamiento, es pensar en sí mismo. Pero bueno, Alexis, para toda la gente que nos está viendo, ¿qué les dirías así en súper corto para que vean? Pues para quien quiera introducirse a las cuestiones filosóficas, a iniciar como que poco a poco a empaparse en esto, pues que vean la serie para que vayan conociendo y vean que la filosofía no está volviendo, sino que, como decía Emanuel Kant, atrévete a pensar. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Nosotros nos despedimos con ello. Pase un muy buen día. Gracias.